Estoy perdiendo la razón Estoy entrando en conmoción Y tú estás como si nada Mirándome de tu ventana Y hasta bueno de castigo Ábreme la pinche puerta Porque tengo un chingo de frío Aún recuerdo aquel abril Que en el parque yo te vi Nos acercamos, nos miramos Y al instante comprendí Que me traerías Cacheteando el parimento Arrastrando siempre Arrastrando la cobija No me trates como un perro callejero Que de muy buenas familias Yo no vengo Ya no voy a conformarme con un beso Y si tú me sigues dando solo eso Voy a nombrarte Árbol oficial Ha llegado el momento De poner un punto de poner un hasta aquí Tú me abres y yo entro O me voy lejos de aquí Como siempre Cacheteando el pavimento Arrastrando siempre Arrastrando la cobija Música Música No me trates como un perro callejero Quiere muy buena familia Yo no vengo Ya no voy a conformarme con un hueso Y si tú me sigues dando solo beso Voy a nombrarte Mi árbol oficial Mi árbol oficial Mi árbol oficial Cacheteando el palimento Mi árbol oficial Arrastrando la cobija Mi árbol oficial Cacheteando el palimento Arrastrando la cobija Mi árbol oficial ¿Qué voy a hacer? Pipi, papá, 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 papá Mi árbol oficial Adol oficial Mi árbol oficial Arrastrando, arrastrando la cobija Mi árbol oficial Ciudad, arrastrando la cobija Mi árbol oficial Mi árbol oficial Si es incluso Conván Mi árbol oficial Mi árbol oficial przedstaw 警 Esto Seide Verb En Tu Kle itty Es n